Sánchez no va a consentir que se hable en los medios de comunicación de la presunta corrupción de su mujer, ni de su hermano, ni de su partido. Por ello, el gobierno anuncia un plan de acción democrática en el ámbito judicial y mediático. Sánchez ha rebajado la categoría de los medios que han publicado sobre los negocios de su esposa. Les acusa de actuar junto a la oposición para derribar al Ejecutivo. La máquina del fango, según el presidente. Su mecanismo es sencillo, consiste en financiar a pseudomedios digitales de comunicación para que publiquen bulos y difamaciones, de los que luego se hacen eco los señores Abascal y Feijó. Y por último, esos bulos se convierten en acusaciones falsas a través de organizaciones ultraderechistas como, por ejemplo, Manos Limpias. Así, Sánchez se hace la víctima de una estrategia de asalto al poder urdida por la derecha y por la ultraderecha política junto a cierto sector de la prensa. Para frenar esos supuestos bulos, el gobierno se coloca como el árbitro que decide lo que es verdad y lo que es mentira. Asume el monopolio de la verdad y decide qué medios son prensa libre y objetiva y cuáles no. ¿Tiene sentido que haya instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular y por Vox que estén dando a pseudomedios digitales más financiación pública que a medios de comunicación que claramente son referencias para los ciudadanos cuando se quieren informar? La ofensiva sanchista contra los medios críticos trata de impedir la existencia de los mismos dejándolos sin financiación. El gobierno planteará una futura ley de medios como una transposición de la ley aprobada por el Parlamento Europeo gracias a la mayoría de populares y socialistas. Nos va a implicar cuando la transpongamos a España que los ciudadanos sepan, uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos medios de comunicación. Dos, cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación. Y tres, una medición objetiva, una referencia objetiva que defienda a los propios medios de comunicación. La versión española de la ley también incluye... La modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor para acabar con la impunidad. La libertad periodística está en el foco, pero esto no parece preocupar a las asociaciones de prensa, que prefieren mantenerse junto al poder en lugar de hacerle frente. Aseguran que esperarán a ver en qué consisten las medidas del plan exactamente para valorarlo. Ante este silencio, los miembros del gobierno actúan con impunidad contra la prensa. El ministro Oscar Puente ha llamado saco de mierda al periodista Vito Quiles e incluso le ha amenazado. El portavoz del Partido Popular en el Congreso ha pedido el cese de puente y ha instado al gremio de la prensa a no avalar al ministro con su silencio. Vox también ha criticado esta actitud. Dijo que asumía en primera persona esa tarea de la regeneración democrática, pues la verdad es que no sabíamos que eso se refería a permitir que sus ministros llamen saco de mierda a periodistas y a la vez hacer planes con dinero público, es decir, con dinero del bolsillo de los españoles para aplastar a cualquier voz crítica. Todo indica que la regeneración democrática que plantea Sánchez pasa por asaltar el poder judicial y por arrollar a la prensa libre.